Por ejemplo, el de Guavieja, de tenemos que vernos más, ganó un montón de premios y tal, y todo esto venía porque la idea original, o sea, el origen, era un insight muy bien encontrado, que nadie o poca gente había dicho antes, y es el hecho de que nosotros vivimos nuestro día a día, pero con las personas que realmente tendríamos que conectar más, pues no nos vemos, ¿no? Entonces Guavieja lo que hizo fue crear, no sé exactamente cómo lo hizo, pero tú ibas a una landing page y ponías unos datos de tiempo compartido con la otra persona, bueno, ahora mismo no recuerdo bien, y te hacía el tiempo que te quedaba para estar con esta persona, en lo que te quedaba de vida, ¿no? Y generalmente eran como muy pocas horas, entonces claro, tú te das cuenta y dices, ostras, ¿realmente en qué estoy invirtiendo yo mi tiempo y por qué veo tan poco las personas que quiero, no? Caló muchísimo, se compartió por WhatsApp, bueno, es que fue brillante, y todo porque venía de una idea inicial súper básica y partía del insight de que vemos poco a las personas que queremos. Claro.